¿Qué pasa patrones? Primer vídeo del canal, ¿vale? Gracias al apoyo que me están dando en Instagram, me he tenido que abrir una cuenta de YouTube, pero porque la gente lo pide ya. El primer vídeo que voy a hacer va a ser muy especial. La gente de Gran Canaria sabe más o menos de la marca que voy a hablar. Se trata de unos carbones. No de unos carbones, sino de los carbones. Se llama Black Star. Aquí tienen la caja, ¿vale? Es la de un kilo. Y os voy a contar sobre el tema de este carbón. El producto, ¿vale? El producto tiene más de 15 años de experiencia en el extranjero, ¿vale? Ha estado en países como Alemania, Vértica, todo ese rollo. Llevamos. Producto canario. Como han escuchado, producto canario. Y está dando unos pasos de gigante, pero enormes. Enormes, ¿vale? ¿Qué decirles de este carbón? Primero, el envase, como lo están viendo, ¿vale? Es un toque vintage. A mí me encanta, ¿vale? Próximamente cambiarán el diseño seguro. Maldita, Pipe. Voy a dar una calada mientras. ¿Vale? ¿Cómo he dicho? El carbón os voy a enseñar el tamaño que tiene. Como aquí pueden ver, es de 26, ¿vale? Es perfectamente, ¿vale? Como pueden ver, es perfecto, como dije. Y la verdad es que para mí es el top de los carbones de los que he probado, ¿vale? Sin duda, la característica fundamental y principal, hay dos, ¿vale? Primero, no rasca nada la garganta. Es sorprendente. Yo no sé cómo lo hicieron, pero es que no rasca nada. Otro toque también a poner en forma, ¿vale? No tiene sentido lo que acabo de decir, pero ustedes ya saben. Otra característica fundamental es que notas muchísimo más el sabor del tabaco. Es increíble. No sabe nada a carbón. Nada. Simplemente a la esencia del tabaco. Voy a darle una calada para que vean el poder de este magnífico carbón. Como pueden ver, el que hace es una bomba de humo aquí, literalmente. Y es que, al menos en Gran Canaria, está al tope este carbón. Está en varios bazares, en un tiempo récord. No paran de pedir cajas. Y lo mejor es que va tomando más forma esta marca, ¿vale? Vuelvo a repetir, se llama Black Star. Y al ser un producto español, la verdad, es que es la bomba. Estoy muy sorprendido con esta marca. El precio es muy competitivo, ya lo sabrán en el futuro de la península. Aún no sé cuándo entrará, pero aquí en Canarias está increíble el mundo este, ¿vale? Les pondré un video seguramente del encendido, verán que es perfecto. Y si alguna vez prueban el carbón, me gustaría que cuando dejen mi Instagram me etiqueten y haga una historia sobre el carbón. Si lo tienes, claro. Y vamos a darle otra calada para que vean. Simplemente increíble. Es que el producto habla por sí solo. Se me olvidó decir, estoy fumando en una receta de Bengala, ¿vale? Pro Boss, con dos carbones. La Stimulation Prime. Sin duda, mi favorita. Tiene un giro muy agradable. Lo que sigue en el tubo de inmersión le hicimos unos agujeritos más para que no suene. Porque me gusta fumar silenciosamente, lo más posible. Y nada, tengo el Landyard de una terraza aquí de Gran Canaria, ¿vale? Se llama Tau. Simplemente, chicos, os puedo decir que estoy enamorado de este carbón. Hace nada hice un sorteo, pero si llegamos a los 700 en Instagram, ¿vale? Seguramente haga otro sorteo. Otro sorteazo con un cazoletón seguramente. Carbón seguramente aquí también, pero vamos viendo, vamos viendo, ¿no? Como pueden ver, me acabo de fijar yo ahora, no he abierto aún la tapa del Pro Boss. Cosa que con otros carbones ya la abres a la segunda calada. No sé cuántas llevo yo, cuatro tal vez ya. Es que es increíble, no te corta nada, no pica nada. Así que nada, ya vale, os dejaré en el enlace, ¿vale? la inscripción. Os dejaré en el Instagram de Blackstar y el mío también. Y nada, primer vídeo hecho ya, señores. O como suelo llamarles yo, patrones. Si te ha gustado el vídeo, deja tu comentario. Suscríbete, ¿vale? Para que no te pierdas ningún vídeo. Dale a la campanita. Y nada, señores, que... Sois brutales. Gracias por la gran acogida de este carbón. Y esperamos que siga creciendo esta marca porque de verdad vale muchísimo. Así que nada, patrones, os dejaré unas tomas ahora guapísimas, ¿vale? Y un saludo y nos vemos, patrones. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!